estamos en el final zona de campo en el final iscalá sur bueno aquí con alexander saliendo para la caminata a la cascada de isla vita no vamos a hacer una 30 aquí para ubicarnos y nos vamos con el guía y un par de perritos que nos van a ayudar también en la caminata en el nombre de ellos nos vamos esta mañana sabrosa un viento bajano a caminar con chaelita estamos aquí en la escuela de iscalá sur estamos aquí a la finca del guerrero se inicia la caminata prácticamente al fondo de la montaña la cascada no alcanzamos a ver ahorita cuando está buena el agua se alcanza a ver la distancia hombre de dios bueno seguimos aquí con alexander el guía rumbo a la cascada de la isla vita allá arriba ya hemos prácticamente terminado aquí el sector de la esperanza esta travesía semillana y empezamos a internar un poquito más en la montaña en la mitad del camino llevamos como 45 una hora caminando vamos a llegar una estadística más o menos de tiempo el clima ideal hoy ni sol ni agua está sabroso el aire venteando riquísimo pues vamos con isabelita no se deja ver bueno en este momento estamos en la cascada isla vita está alexander el guía en la zona de camping el final aquí de iscalá sur bueno grabando aquí la quebrada la cascada isla vita la historia de isla javie en la calle amb goodness observa la caída de iscalá sur la toma del recuerdo Ahí está a ver, agravando Bueno, ahí vemos a Alexander, allá en la parte alta de la cascada Acá la isla Ahí está